se realizó el campeonato de baile ritmo de oro esto lo hizo el instituto del deporte participaron 100 estudiantes de nivel medio superior y superior primer campeonato es el primero de baile intercolegial del estado de Morelos, se le llamó ritmo de oro se realizó en el teatro campo en donde pues ya sabe, el ambiente se puso sensacional porras, gritos, aplausos participaron la universidad autónoma del estado de Morelos el tecnológico de Monterrey, campus Cuernavaca el instituto tecnológico de Zacatepec la universidad Frayluca Pacholi, campus Azteca y el centro de estudios científicos y tecnológicos CECITE de Emiliano Zapata así como el CONALEP de Cuernavaca pues los jóvenes sacaron sus mejores coreografías en diferentes modalidades ritmo latino luego vino la salsa luego la cumbia a caray, se puso bueno luego la bachata luego el merengue luego vino la rumba entre otros para terminar con los ritmos urbanos el hip hop, el reggaeton, el breaking y bueno hasta agotar todo el repertorio que los chavos pues por su energía y fuerza pues no tuvieron problema pero evidentemente algunos tuvieron más creatividad que otros por lo tanto en el ritmo latino el primer lugar fue para la universidad autónoma del estado de Morelos segundo lugar para el tecnológico de Zacatepec en ritmo urbano primer lugar para el tecnológico de Zacatepec acá bárbaros segundo en ritmo latino y primero en ritmo urbano felicidades a los jóvenes del tecnológico y el segundo en ritmo urbano fue para el CECITE y el tercero para el tecnológico de Monterrey tatarate que maravilla que maravilla acuérdese usted que debe cantar como si nadie lo viera bailar como si nadie lo viera pero si aprende estos ritmos mucho mejor se va a divertir así es que esto es un ejemplo de los jóvenes que si se puede tener actividades intensas sanas y opcionales para evitar cosas indeseables felicidades a los ganadores gracias gracias Gracias.